No te olvides de tu culpa y de tu culpa Para tu crecer de la esperanza Toda la mentira Que yo era el único que pronto Te contigo a su amor Caliación Caliación Que eres otra Como un loco Caliación Como un veneno En mi sangre Caliación Y te pido Caliación Caliación